¿Qué es Álvaro Uribe? Y además los colombianos querían votar por esa opción en ese momento después del fracaso rotundo del proceso de paz del cuatreno anterior. Lo que nosotros encontramos es que durante los ocho años que Uribe estuvo en el poder, tuvo oportunidad para acabar con la guerrilla, pero no lo hizo. En particular después de los golpes militares más fuertes contra la guerrilla, que generaron deserciones masivas de guerrilleros desmoralizados y el debilitamiento de la guerrilla, y además el empoderamiento de un ejército que había logrado golpes importantes, en esos momentos cayó la iniciativa militar del ejército colombiano, y en particular en lugares electoralmente más importantes para Uribe, que eran los sitios donde Uribe había liderado consejos comunales. ¡Gracias! ¡Gracias!